Este es el SARS-CoV-2. Pertenece a la familia de los coronavirus y fue nombrado así por las espinas similares a una corona que están en su superficie. El SARS-CoV-2 puede producir COVID-19, una infección viral contagiosa que ataca principalmente tu garganta y tus pulmones. ¿Qué ocurre con tu cuerpo cuando contraes el coronavirus? ¿Exactamente qué hace que desarrolles neumonía? ¿Cómo funcionaría una eventual vacuna? El coronavirus debe infectar células vivas para reproducirse. Veamos un poco más de cerca. Dentro del virus, el material genético contiene la información para hacer más copias de sí mismo. Una cápside le provee una envoltura protectora al material genético a medida que el virus viaja entre las personas que infecta. Una envoltura exterior le permite al virus infectar las células al unirse con la membrana externa de las mismas. Hay espinas de moléculas proteicas que se proyectan desde esta envoltura. Tanto el virus de la gripe común como el nuevo coronavirus, usan estas espinas como una llave para entrar dentro de las células de tu cuerpo. Allí, el virus se apropia de la maquinaria interna de las células y las reprograma para que creen los componentes del nuevo virus. Cuando una persona contagiada habla, tose o estornuda, las gotículas que llevan el virus pueden llegar a tu boca o nariz y luego pasar a tus pulmones. Una vez está dentro de tu cuerpo, el virus entra en contacto con las células de tu garganta, nariz o pulmones. Una espina del virus se inserta en una molécula receptora de la membrana de una de tus células saludables. Es como una llave en una cerradura. Esta acción permite que el virus ingrese a tu célula. Un virus de gripe común contenido en una envoltura hecha de tu membrana celular viajaría hasta el núcleo de la célula que alberga todo el material genético. El coronavirus, en cambio, no necesita entrar al núcleo de la célula huésped. Puede acceder a partes de la célula huésped llamadas ribosomas. Los ribosomas utilizan la información genética del virus para generar proteínas virales, como las espinas que están en la superficie del virus. Una estructura de empaque lleva las espinas en vesículas, que se unen con la capa exterior de la célula, es decir, la membrana celular. Todas las partes necesarias para crear un nuevo virus están reunidas justo debajo de la membrana celular. Luego, el nuevo virus comienza a emerger desde la membrana celular. Ya con el virus que se esparce en tu cuerpo, ¿cómo desarrollas síntomas de neumonía? Para explicarlo, debemos dar un vistazo a tus pulmones. Cada pulmón tiene secciones separadas llamadas lóbulos. Normalmente, cuando respiras, el aire se mueve libremente a través de la tráquea. Luego, lo hace a través de grandes tubos llamados bronquios, a través de tubos más pequeños llamados bronquiolos y, finalmente, a través de pequeñas bolsas llamadas alveolos. Tus vías respiratorias, así como los alveolos, son flexibles y elásticas. Cuando inhalas, cada bolsa de aire se infla como un pequeño globo y, cuando exhalas, se desinfla. Pequeños vasos sanguíneos, llamados capilares, rodean el alveolo. El oxígeno del aire que respiras pasa a los capilares. Luego, el dióxido de carbono de tu cuerpo pasa de tus capilares a los alveolos, para que tus pulmones puedan liberarse de él cuando exhalas. Tus vías respiratorias capturan la mayor parte de los gérmenes en el moco que está en tu tráquea, bronquios y bronquiolos. En un cuerpo sano, cilios similares a cabellos presentes en los tubos empujan constantemente el moco y los gérmenes afuera de tus vías respiratorias, donde los puedes expulsar al toser. Normalmente, las células de tu sistema inmune atacan los virus y gérmenes que logran atravesar el moco y los cilios y que logran entrar a los alveolos. Sin embargo, si tu sistema inmune se debilita, como ocurre con el contagio del coronavirus, el virus puede superar la capacidad de las células de tu sistema inmune. Es entonces cuando tus bronquiolos y alveolos se inflaman, mientras tu sistema inmune ataca el virus que se prolifera. La inflamación puede hacer que tus alveolos se llenen de fluido, lo que le dificulta a tu cuerpo obtener el oxígeno que necesita. Podrías desarrollar neumonía lobar, que ocurre cuando un lóbulo de tus pulmones resulta afectado. También se podría generar una bronconeumonía, que afecta varias zonas de ambos pulmones. La neumonía puede causar dificultad para respirar, dolor de pecho, tos, fiebre, escalofríos, confusión, dolor de cabeza o muscular y fatiga. También puede llevar a complicaciones más graves como falla respiratoria. Esta ocurre cuando respirar se vuelve tan difícil que necesitas una máquina llamada respirador para ayudarte a lograrlo. Estos son los dispositivos que salvan vidas y cuya producción están aumentando las compañías. Que desarrolles o no los síntomas depende de muchos factores, como tu edad o una condición existente. Aunque todo esto suena aterrador, los esfuerzos para que se desarrolle una vacuna contra el coronavirus aumentan. Los estudios de otros tipos de coronavirus han llevado a los investigadores a asumir que las personas que se han recuperado de una infección con SARS-CoV-2 podrían estar protegidas de un nuevo contagio por un periodo de tiempo. Pero esa teoría tendría que ser respaldada por evidencia empírica y otros estudios sugieren lo contrario. Hay enfoques diferentes sobre una vacuna potencial contra el coronavirus. La idea básica es que recibas una versión leve del virus. La vacuna expondría tu cuerpo a una versión que es muy débil para generar una infección, pero lo suficientemente fuerte para estimular una respuesta del sistema inmune. En cuestión de semanas, las células de tu sistema inmune generarán anticuerpos específicos para este coronavirus o para sus espinas proteicas. Tus anticuerpos se sujetan al virus, para así prevenir que se inserte en tus células. Luego, tu sistema inmune responde a las señales de los anticuerpos, consumiendo y destruyendo así los puñados de virus. Si más adelante te contagias del virus real, tu cuerpo lo reconocerá y destruirá. En otras palabras, tu sistema inmune ahora está preparado. Recolectar la evidencia sobre la posibilidad, seguridad y efectividad de una vacuna es una de las razones que ha demorado el desarrollo de la misma. Es una carrera contra el tiempo para desarrollar una vacuna en medio de la pandemia. Cada paso en este proceso toma meses o incluso años. Una vacuna contra el ébola rompió récords al estar lista en cinco años. La esperanza es que se pueda desarrollar una en un tiempo récord de 12 a 18 meses.